Hay gloria de Dios en este momento en tu vida, tu casa Yo no sé cuánto lo siente pero yo aquí la estoy sintiendo esta gloria y no quiero que te vayas Señor Hay un texto y sé que es una palabra de Dios para ti hoy, escúchala El que estaba sentado en el trono dijo he aquí yo hago nuevas todas las cosas Aleluya y me dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas Amén, amén, he aquí yo hago nuevas todas las cosas Creo que como creyentes podemos dar testimonio de esto Cuando Jesús viene al corazón de una persona es transformada No es que allá en la iglesia le prohibieron, le dieron un manual, una serie de normas No, es que el Señor le dio un corazón nuevo, le dio un espíritu nuevo y puso su espíritu dentro de él Y ahora es una nueva persona, una nueva persona La apariencia por fuera la misma pero nunca será la misma porque tuvo un encuentro con Jesús Ahora Él quiere hacer cosas nuevas, yo sé cuando Dios quiere hacer algo nuevo Normalmente pasa después de una tormenta Mi tormenta más grande dentro del ministerio lo viví en la ciudad de Nueva York Habíamos abierto la iglesia aquí en Bogotá y otras tres ciudades Pequeñas congregaciones, muy pequeñas De decenas de personas nomás Pero fuimos a los Estados Unidos y allí fracasamos Fue el lugar donde el Señor nos llevó a morir A reconocer que por nosotros mismos no podemos hacer nada Separados de Él nada podemos hacer Así que regresando de la tormenta El Espíritu Santo me visitó en mi lugar de oración Y entendí la importancia de la amistad La importancia de la amistad del Espíritu Santo La coinonía, la comunión con Él Y algo pasó, algo pasó en mi vida Algo pasó en mi ministerio Y les digo literalmente Él lo hizo nuevo Él hizo un ministerio nuevo Él cambió todo, lo hizo nuevo Aleluya Literalmente tuve que tomar de nuevo la Biblia Y sentir que comenzaba de nuevo A aprender a conocer a mi Dios Hoy vine a decirles Hoy vine a decirles Que la tierra está en una tormenta Pero que el Señor anuncia algo nuevo Él va a hacer algo nuevo Escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas Aleluya Tú vas a salir con una fe personal Como nunca pensaste tener de esta tormenta Saldrás así Vas a salir totalmente renovado Ya no serás el que se sienta en la iglesia Y oye las maravillas que Dios hizo en la historia En la Biblia o en el pastor Sino que tú serás uno que podrás testificar Dios también lo hizo conmigo Él hizo algo nuevo Un ejemplo Voy a darles dos ejemplos Isaac El hijo de Abraham el patriarca Que había conocido la historia de su padre Que salió de tierra extranjera Para venir y habitar como un forastero en Canaán Cómo él Él clamaba a Dios Cómo él levantaba altares a Dios Y Dios lo prosperaba Y lo hacía avanzar Y lo engrandeció Y le dio nombre Y le dio un hijo a los 100 años Era Isaac Él conocía toda la historia Los milagros Cómo los enemigos reconocieron Que Dios estaba con él El mismo rey filisteo Pero Abraham murió Y ahora estaba allí Isaac Con su esposa En la tierra de los filisteos En la tierra de Canaán Y de pronto dice la Biblia Y hubo hambre en la tierra Esta parte le mueve el piso Isaac Dice hubo hambre en la tierra Como en los días de Abraham Y todo el mundo comenzó a desfilar Hacia Egipto A esconderse en Egipto Pero el Señor le dijo No desciendas a Egipto Habita en la tierra que yo te diré Habita como forastero Y estaré contigo Y te bendeciré Y bendeciré tu descendencia Y a ella le daré esta tierra Y te multiplicaré Como las estrellas del cielo Ahora era Isaac El que tenía que tomar una decisión Si correr como todos Egipto O confiar en el Dios de su padre Y allí se quedó en la tierra Todos los demás huían Y él empezó a sembrar en la tierra Y Dios le dio cultivos al ciento por uno Una y otra vez Y al terminar el año Era el hombre más rico de la tierra De los filisteos Era más poderoso que todos ellos Y salió de ese lugar echado Y encontraba pozos Dondequiera que iba encontraba agua Nadie tenía agua Porque había una sequedad En toda la tierra Pero Isaac siempre encontraba agua El rey de los filisteos Tuvo que venir y decirle Yo sé que Dios está contigo Ahora Isaac no tenía la fe de su padre Tenía su propia fe Ahora él sabía Quién es el Dios del cielo Él sabía que el Dios de Abraham Ahora es su propio Dios Ahora es su propio Dios Aleluya Es esto lo que va a pasar Jacob huye porque lo van a matar Sale sin nada con un solo callado Siendo el hijo del hombre rico de la tierra Que era Isaac Conocía la historia de Abraham Conocía la historia de su padre Isaac Que les acabo de resumir Conocía como Dios había hablado Maravillosamente con ellos Pero era el Dios de Abraham y de Isaac Y Dios se le revela Yo soy el Dios de Abraham Tu padre de Isaac Y le hace una promesa Ahora Dios quiere ser el Dios de Jacob Pero era en el tiempo de la tormenta Y ahí en la tormenta Jacob Toma una roca, la unge con aceite Y hace un voto al Señor Desde hoy tú serás mi Dios Si tú vas conmigo en este camino Y me vuelves a traer a la casa de mi padre Si me das pan para comer Y vestido para vestir Desde hoy tú serás mi Dios Y de todo lo que me dieres El diezmo apartaré para ti Y allí hace un voto Y llega a la tierra de Aram Y Dios comienza a bendecirlo Y comienza a prosperarlo Y le da esposas Y le da hijos Y le da ganado Y lo enriquece Y luego Dios le habla Yo soy el Dios al que tú le hiciste un voto Jacob regresa Pero no regresa Sabiendo del Dios de Abraham Del Dios de Isaac Sino sabiendo Él también es mi Dios Yo lo conozco Una fe propia Aleluya Aleluya Después de la tormenta Los antiguos aprendieron Una fe propia Ana aprendió a confiar en Dios Samuel en tiempos de turbulencia Abraham en tiempos de aflicción Elías en tiempos de hambre Jacob en tiempos de persecución La Tsunamita en tiempos de esterilidad Yo no sé cuál es tu tormenta Pero yo sí sé Que este tiempo Dios hará algo nuevo Tú vas a conocerlo De una forma personal Tú vas a tener una fe propia Aleluya Oigo Todo el tiempo estoy viendo aquí En enlace testimonios En la iglesia testimonios Como Dios sobrenaturalmente les da Saben nuestra nieta Michelle Una compañerita de ella No tenía para el colegio Para pagar la educación Ese año los papás dijeron No podemos volver a matricularte Era compañera de Moj Moj tiene cinco años ¿Y saben qué hizo Moj? Salió corriendo Y se consiguió una moneda De cincuenta centavos Son como cinco centavos de dólar No sé cuánto será Y la metió en un sobre Y le dijo Siémbrala por tu educación Siémbrala por tu educación Y oh sorpresa Que a la semana Llaman a la mamá del colegio Diciendo ya alguien Va a pagar tu educación Del niño Aleluya De la niña Eso Eso es una fe propia Eso es una fe propia Este es el tiempo Donde tú oyes uno tras otro Tras otro, tras otro Pero Dios está llamándote Dios te está llamando A que tú tengas tu fe propia Por eso el Señor dice Malditos sois con maldición Porque vosotros la nación entera Me habéis robado Y dijeron En qué te hemos robado Y Malaquías dice En vuestros diezmos Y en vuestras ofrendas Trae todos los diezmos Al alponí Y hay alimento en mi casa Y probadme en esto Llegó el año Donde probamos a Dios Probadme en esto Tiré las ventanas de los cielos Y derramaré sobre vosotros Bendición hasta que sobreabunde Aleluya Llegó el tiempo De una fe propia Llegó el tiempo De una fe propia Tú estás en tormenta Levántate en el altar Por una ofrenda Y conoce al Dios Que provee Todas tus necesidades Conoce a Jehová Jirén Estás en la enfermedad Bien levántate Y pon una ofrenda Y dile Si Samuel lo hizo Lo voy a hacer Si Ana lo hizo Lo voy a hacer Si la Tsunamita Lo hizo y le fue bien Yo también lo voy a hacer Si Abraham sembró Y tremenda cosecha recogió Si Saad creyó Yo también le voy a creer A Dios y sus promesas Levántate en esta hora Vamos a tener Unos 20 o 30 minutos Solamente Orando Para que todos ustedes Que digan Yo quiero mi propia fe Yo no quiero ir Solo testimonios De la iglesia Y el enlace Yo quiero ser Un testimonio Que Dios es proveedor Sanador Libertador Aleluya Así que Por 20 minutos Vamos a estar adorando Y vamos a estar Esperando que tú llames Es el momento Ahí están los teléfonos Entra a la página De enlace Entra a la aplicación De enlace Usa cualquier medio Para poner allí Tu ofrenda Y di Señor Por mi fe propia Que yo Conozca al Dios Que provee Al Dios que sana Y que libera Vamos nosotros A adorar Mientras tú llamas Eu合bestos Mientras tú Volvido a la aplicación